Bomba Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se ve a las olas o con este baile Que es una bomba Para bailar Para gozar Todas las mujeres lo bailan Todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen En discotecas lo ponen Toda la gente lo baila Y las mujeres lo bailan así Así Asi Así Así Asi todo el mundo Una mano en la cabeza O un mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura O una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Sexy, y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy, mami Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba Las discotecas nos ponen bomba Toda la gente nos baila bomba Pero esto todo se acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco Sí señor, efectos especiales Yeah, 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 sí señor, una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo Toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós El silencio nuestro, bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando Sí, señor, corona y cristales Yeah, 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 sí señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo Toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro La luna, bailando, bailando, es caballenas Soñé de un palacio, de un paraíso lleno de amor La 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 Bailando, bailando, amigos Bailando, bailando, amigos Adiós, es silencio yo Adiós, es silencio yo I've got something to tell you I've got news for you Gonna put some wheels in motion Get ready cause we're coming through Hey now, hey now, hear what I say now Happiness is just around the corner Hey now, hey now, hear what I say now We'll be there for you The banger bus is coming And everybody's jumping New York to San Francisco I'm in Pacific Disco The wheels are still out tuning And traffic lights are burning So if you like to party Get on and move your body Hey now, hey now, hear what I say now Happiness is just around the corner Happiness is just around the corner Hey now, hey now, hear what I say now We'll be there for you The banger bus is coming And everybody's jumping New York to San Francisco I'm in Pacific Disco The wheels are still out tuning And traffic lights are burning So if you like to party Yeah, run and move your body The banger bus is coming And everybody's jumping New York to San Francisco I'm in Pacific Disco The wheels are still out tuning And traffic lights are burning So if you like to party Yeah, run and move your body The banger bus is coming The banger bus is coming The banger bus is coming ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!